Dale va pa' toda la bandera ahí, que está reunido en llamarse a todos ahí Se llama Juan Marta, compa, cuéntelo, oiga Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Su madrecita llorando, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que decir, dirás que debo, con la la estoy pagando Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcan nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordana Era guerrido, Juan Marta, y temido del gobierno Sus rivales le temían, como si fuera veneno Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta